3, 2, 1 Ok, ahí está la salida La velocidad de Sudikei Rodríguez Que ha ganado una de dos carreras en la jornada Contra el tiro, infalible Evelyn Guijarro Evelyn ya venció en la primera ronda a Sudikei Ya le ganó una carrera a Sudikei Viene de entregar punto Llega, saca ventaja Sabe que lo necesita Sudikei Tiene algunos tiros adicionales Vean la potencia Vamos Sudi, vamos Sudi Vamos Sudi No, pero es que así nunca vas a ganar Ay Dios santo Es que están tirando mal Tienen que tirar boleadito para arriba No, 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 no Ay no Una Dos Ahí, ahí, ahí No Y todo por tu culpa